Bienvenidos a Sport & Golf, en esta que es su radio y televisión, coaching con radio y televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, edición 118. Y estamos, como siempre, en Sport & Golf, en la carrera. Y, francamente, bien, bien acompañado, porque... Tengo la suerte de poder hablar con una persona que la van a conocer ahora, que realmente es una especialista en golf, a pesar de que ella me dice que ha sido una casualidad en su vida, pero nos lo tiene que contar, que es Ana, que está en Guatemala. Ana, encantada y muchísimas gracias por venir. Al contar, el gusto es mío. Estoy muy encantada de conocerlos y poderles hablar con todos ustedes. Ana Martínez, y soy la directora para Latinoamérica de la Figma Type. El Skype no lo digo, ¿no? Ana Martínez... No pongo el número, ¿vale? Eso no lo digo. Y también está con nosotros un habitual que viene desde el programa Cero, que conseguí engañar por Twitter. A Ana Martínez también la hemos engañado por Twitter. Y que se llama nada más y nada menos que Golf Sporting 55. Ah, no, Carlos Vélez, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Como siempre, contento de estar con ustedes, poder compartir el golf latinoamericano. Muy buena, Ana. Un placer tenerte con nosotros. Sé que no va a ser la última que ves con nosotros y vas a participar mucho con nosotros. Por lo menos algo más agradable que ver a Mariano, lógicamente. A mi mujer le gusta. O sea que, oye, también tengo mi fan, mi mujer y mi hija. Mis fans. Así que, bueno, contento, contento con poder participar y llegar con toda la información de Latinoamérica a Europa, ¿no? Oye, yo tengo solamente que mencionar algo. Estaba trabajando, porque aquí se vive muy bien, se toma un vinito, unas tapas, la carrera es un sitio ideal. El resto de restaurantes donde estamos es una maravilla y cuando vengáis a España vais a poderlos disfrutar. Pero estaba trabajando a las tres y media de la mañana y acabé a las cinco, por cierto. Y estaba recibiendo correos de María Cacia López Bachiller, que es la jefa de presa del European Tour, acerca de algo que hay que mencionar en primer lugar. Miguel Ángel Jiménez ha ganado su primer grande en el torneo, en un torneo senior. Es un espectáculo. Ha jugado de maravilla y le ha sacado dos o tres golpes al siguiente. Muchas gracias, Pichas, por estar ahí y ganarlo. Ha sido una verdadera ilusión. Estamos todos muy contentos. Cuéntame, Ana, ¿a qué te dedicas? Porque yo creo que es apasionante la cantidad de campos, incluidos en España, con los cuales trabajáis vuestra empresa y tú. Espectacular. Cuéntamelo, cuéntanoslo. Bueno, mira, me siento la pregunta más importante. Creo que tengo uno de los trabajos más envidiables. Trabajo para la firma Dive Designs. Como ustedes saben, estamos a punto de conseguir los 400 campos a nivel mundial. Tenemos campos en Estados Unidos, Europa y en Asia, Japón y Corea del Sur, principalmente. Pues lo tenemos en varios países, hasta en África y América Latina. Dive Designs es la empresa de Pete Dive, del muy famoso arquitecto de campus de golf, que ahorita la administran sus hijos, Perry Dive y Pivi. Pivi está basado en Dominicana y se encarga mucho del mercado europeo, Caribe y Brasil. Mientras que Perry se encarga de Asia. Yo, casualmente, estaba en España. Trabajaba para un... Sí, hace 11, 12 años. Trabajaba para una empresa de finanzas. Yo soy administradora de empresas y tengo una maestría de finanzas. Tengo nada que ver con la industria del golfo. Simplemente estaba en el lugar adecuado, en el momento preciso. Y empezaron a comentar de que tenían planes para construir el primer campo DAI en Centroamérica. Entonces, había mucha incertidumbre. El típico americano que no conoce mucho Latinoamérica. Entonces, no sabía a qué venir, qué conocer, cómo estaba la industria y el mercado. Entonces, mi jefe le dijo, hey, hay una chica de Guatemala que trabaja conmigo. ¿La quiere? Nos conocimos y inmediatamente me contactó para traducir un email. Para traducir. Poco a poco me fui involucrando, pues cada vez que traducía, leía, aprendía, empezaba a tener una opinión. Entonces, pues una cosa llegó a la otra. Me empezaron a contratar medio tiempo hasta que llegué a tiempo completo. Esto ya fue hace 11, 12 años. He sacado pequeños cursos especializándome. Pasé un poquito en landscaping para saber qué estoy supervisando y qué estoy administrando. Claro. Y soy la única mujer del lado de la industria del golf en Latinoamérica. Esto me ha abierto las puertas increíblemente. Saben, es una maravilla llegar a un campo y saber que hasta ya saben mi nombre. O que si quiero conocer el campo para ver qué veo, qué evalúo, etcétera, etcétera. Y ya hace tres años estoy trabajando con una empresa que se llama Aquafuse, que es la empresa que vende los sistemas de riego completo. Todo lo que les estoy hablando es diseño, construcción, mantenimiento, remisión, sistemas de riego. Todo lo que va abajo de la granja. Lo que ustedes no ven, la parte fea. La parte que no se ve, pero que es imprescindible, efectivamente. Es imprescindible, total. Entonces, sí, yo estoy de las personas que están en botas, con grero, con los albañiles trabajando dentro del campo. Pues no tienes esa pinta, fíjate. La próxima entrevista lo haré con botas y los voy a llevar a los campos y todo lo que yo hago. Me parece una gran idea. Será espectacular, además, seguro verlo. Sí, justo hace un mes acabamos de entregar acá en Guatemala el último campo que se llama el Pulte, 18 hoyos, dentro del casquete urbano de la ciudad de Guatemala. Entonces, el próximo programa lo haremos ahí, daremos una vuelta, en un campo del lado de la ciudad. La verdad es que, además, algo debe estar pasando en Guatemala, porque a mí me ha contactado el ministro de Deportes de Guatemala. Algo que me sorprendió a través de Twitter. Pues sí, fíjate que, sí, ahora que lo mencionas, toda Latinoamérica, hemos, justo hace un año, menos del año, hubo un congreso de turismo en Costa Rica. Sí, él es de turismo y deportes, me parece, ¿no? Tú que eres guatemalteca, te lo sabrás. Sí, 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 tenemos, INGUAT, se llama acá, el Instituto Nacional de Guatemala en el turismo. Y ya el turismo de golf, como tal, no es un deporte, el turismo de golf está tomando un protagonismo y ya le están dejando una partida presupuestaria. En Guatemala, en Costa Rica, Colombia, Panamá. Sí, imprescindible. Oye, vamos a, yo os voy a recordar una cosa. O sea, si queréis una propiedad en Guatemala, o en Panamá, o aquí, en Guadalajara, o en Madrid, o en Marbella, o en Barcelona, Centro y 21 os lo resuelve. Y específicamente Centro y 21 Antilla en Madrid, con dos agencias, os lo puede resolver en Madrid, en Marbella y en Barcelona. Pero también está Centro y 21 Dunas, en las palmas de Gran Canarias. Y oye, estáis hablando de campos, pero yo tengo que hablar de mi club. Cabanillas Golf es un campo estupendo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas con los monobandes con cuidado, que además nunca vas a volver a encontrar, salvo en la casa club, que luego te la revenden. Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Volvemos ya, pero ya mismo, cuídense. Chao, chao, chao. A ver, que no he podido cortar. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo, segunda parte. Yo les tenía que decir algo. ¿Ustedes saben que hay una ciudad europea del deporte 2018? Todos los años hay una ciudad europea. ¿Vosotros sabíais que hay una ciudad europea del deporte? Pues es nada más y nada menos que Guadalajara. A nada, a 30 minutos en coche de Madrid, con 120 eventos deportivos este año que van desde el fútbol a gimnasia rítmica. Ha habido la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, va a haber el campeonato de España, el campeonato del mundo. Va a haber esgrima, balonmano, baloncesto, incluso golf, golf, golf también. Se reúne la Federación Española de Golf, se reúne en septiembre, justo antes de la Raider. Y tiene la reunión principal del año aquí, en Guadalajara, en la ciudad europea del deporte. Pero bueno, si por cualquier motivo no podéis venir a todos los eventos, yo os recomiendo que vayáis a un sitio, a Marbella. Intemporal. Marbella siempre tiene buen tiempo, siempre se está bien. Y hay un sitio especialmente que a mí me gusta mucho, donde tenemos un programa que no he tenido una originalidad en el nombre, que es Guadalpín Manus, el gran hotel Guadalpín Manus. El programa se llama Guadalpín Manus Descanso Disfrute y Golf. Y nada, es horrible, porque nos pasamos un fin de semana en una Junior Suite, con unos invitados de lo mejor. Estuvo José Ángel de la Casa, vienen ahora Pepe Domingo Castaño y Jorge Almentero. No se lo pierdan, les va a gustar. Y vamos a jugar en San Roque, que curiosamente tiene que ver con Ana Martínez, que me estaba comentando que es uno de los campos que está dentro de su empresa, ¿verdad, Ana? Así es, tenése a la firma y una gran amiga mía, que es mi homóloga de Europa, Marilín Gutiérrez, es la encargada del campo. Bueno, ya hablaremos, me tienes que dar esos datos para, oye, los contactos es la vida. Esto tenemos que mantenerlos y cercanos. Carlos, ¿cómo conoces a Ana hablando de contactos? Hablábamos del Twitter, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ambos nos seguimos. Ambos somos, bueno, estamos metidos entre lo que es el golf. Ella representando a su empresa. Comenzamos a seguir también. Algo tuvo que ver Pizar, ¿verdad? Como Pizar también me seguía, de repente fue el contacto de ella y interesarse en seguirme, ¿no? Sí, creo que sí. Carlos es muy, muy activo en redes. Comenta no solo golf, principalmente golf. Comenta muchísimos deportes y tiene una opinión muy, muy buena. Y siempre está opinando y siguiendo a los jugadores latinos. Creo que por ahí fue, porque yo soy alguien que también sigo a los jugadores latinos y le doy retweet y like a todo lo que puedo de Latinoamérica en golf. Y creo que sí. Carlos es muy, muy activo en redes. Gracias, gracias. Sí, lo es. Muy valorado, además. Muy valorado. Muy valorado. Todo lo que opina está muy valorado y muy leído. Porque, bueno, te puedes tener muchos seguidores, pero si no te leen estás hecho apólogo. Pero a Carlos le leen y le valoran. Gracias, gracias. Ana, acabo de pasar de players. El TPC de Sogras ha sido diseñado por Big Dive. Es un campo que siento yo que los jugadores les gusta jugar. Primero que es un campo de ellos. Es el primer campo de los jugadores de la PGA Tour, ¿verdad? Es un campo de torneo de ellos, lo cual es un plodo muy importante. Es considerado el quinto mayor. A los jugadores les encanta. Llegan con muchas expectativas. Se habla hasta de la vestimenta a los jugadores durante el players, porque hasta este año nos tocaba la semana del Día de la Madre. El siguiente año ya nos mueve en marzo. Entonces ya se sabía que el Día de la Madre jugaban derrotado. Con un color similar. Y es un torneo que genera mucha prensa, muchos medios. Y como tú dices, es el torneo que le pertenece a los jugadores. Exactamente. Por lo que he leído del diseño que hemos estado comentando, ese campo es muy especial. Primera vez que yo veo un campo que tiene, no sé si son bunkers, ¿cómo serían esos bunkers? ¿O son trampas de arena a lo largo del fairway? ¿Verdad? Cosa que no he visto en muchos campos. O sea, generalmente los bunkers están cerca del green, pero nunca en el fairway o al lado del fairway. Y este campo tiene esa peculiaridad. ¿Este es algo del diseño de los DAI? ¿Son campos DAI así? Sí, es una parte de los elementos de diseño que maneja la familia DAI. A ellos les encantan los fairways y greens muy ondulados, que tengan muchas superficies, que no sea nada plano. A ellos no les gusta para nada un campo plano, ni greens planos. Y sí, hay mucho bunker largo a los lados de los fairways. Los fairways angostos, entonces hace que es un campo que si te mantienes en el fairway, te puede ir muy bien. Te obliga a jugar en el fairway. O sea, no se puede jugar por el ref, pues con lo que me gusta a mí. ¿Qué hago? Los comentaristas de TV hacían énfasis que Big DAI usualmente el hoyo 17 es par 3. ¿Es eso cierto? Sí, sí, el hoyo 17 es el par 3. Es el que creo, en mi experiencia, es uno de los campos, es uno de los hoyos más icónicos del mundo. A su diseño original, siempre fue una isla, pero con arena alrededor, era un bunker gigante. Fue Alice, la esposa, la reina del golf, para todos nosotros, que dijo, a ver, me quitas esta arena y pongo agua. Quiero ver, quiero ver qué tan intimidante puede llegar a ser esto. Y es increíble. Fue el éxito entonces. Sí, ella fue la de la idea, ella fue la del éxito. A ella se le aplaude esta innovación, este reto adicional, que se sentó muy bien. A los jugadores, los jugadores vienen a jugar esto, a jugar ese hoyo, a que los vea el mundo tirar ese parte de eso. Nos gusta sufrir. Creo que las personas pagan por, el turista paga por ir a tirar en ese hoyo. No tengo entendido que la mayoría pueden jugar, se puede jugar. Sí, es un campo abierto, hay tours, este es un campo público. ¿Cuántos campos tiene en el mundo aproximadamente diseñado? Toda la familia, todos los integrantes, incluidos Cintia McGarry, los hijos, Roy, Dai, estamos por llegar a los 400. ¿Y en Latinoamérica? Creo que cuando empezamos a mover pie de este campo, 2019, 2020, creo va a ser el 392. Pero más adelante te puedo pasar todos esos números correctamente y vamos a hablar de Dai London. Sí, mándanoslos porque a mí me resulta muy interesante y me gustaría conocerlo con más detalle, incluso incluirlo en el programa cuando lo subamos y a ti te da tiempo mandar los detalles. Pero eso será después, porque ahora vamos a tener un pequeño corte y os quiero recordar una cosa, que como tengo una chuleta aquí y es mucho más fácil, que es que, y así no se me olvida, no es una chuleta de comer, ya sabéis, es un sitio donde puedo copiar. Y es recordar aquí al Dublín, Dublín House, 50 ediciones ya en el Dublín House tomando el aperitivo. Por cierto, el día 13 viene el alcalde a tomar el aperitivo conmigo de Guadalajara y precisamente a hablar de la ciudad europea de la Guadalajara. No os lo perdáis, os va a encantar. Y bueno, yo tengo una empresa, vosotros sabéis que yo tengo una empresa, una empresa modesta, pequeña, chiquitita, Coaching Golf, anda como la radio, pues sí. Igual, igual que la radio y la televisión, Coaching Golf se dedica al coaching deportivo, ejecutivo y personal jugando al golf. Pero si a usted no le gusta jugar al golf, pero nos ve porque le apasionan estos programas o no quiere hacer coaching jugando al golf, no se pregunte. Tenemos una segunda marca y somos los mismos que se llama Juego Interior. Y lo podemos hacer en el sofá de su casa, en la mesa de su despacho o en la carrera, si quieren, o en el Dublín House, no hay ningún problema. Cuídense, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos de vuelta y solamente mencionar una cosa. Si necesitáis... Ah, bueno, perdón. Hay una revista en Colombia que se llama Soy Golfista que la podéis... Carlos la recibe. Se dio de alta en soygolfista.com.co y recibe la revista directamente en su correo. Y hay un artículo mío, como casi siempre. Bueno, siempre hay un artículo mío. No sé por qué Rodrigo me tiene tanto cariño. Y este se llama Le ha puesto una cerveza. Y además se la ha puesto en la Raider. O sea, si usted quiere luego cobrarla se tiene que venir a París conmigo. A verla a Raider y a cobrarla. Le va a gustar. Merece la pena. Y si quiere gustar en redes sociales hay una empresa que se llama Mi Negocio Web que le va a resolver cualquier problema que tenga en redes. ¿Quiere una página estupenda, molona, fantástica que le dé viralidad? Mi Negocio Web. ¿Quiere vender en redes sociales, a través de redes sociales, pero también a través de página web? Mi Negocio Web. ¿Quiere aumentar sus seguidores de una manera descomunal y desproporcional? Mi Negocio Web se lo puede resolver. Y además tienen una serie de posibilidades infinitas que les pueden ayudar. Y posibilidades infinitas no lo he hilado muy bien, pero es que no me salía. Posibilidades infinitas tienen estos dos, esta señora y este señor que nos acompañan. Estábamos hablando del anedotario anedotario que Ana Martínez no jugaba al golf hasta que llegó aquí. Y ahora tu empresa, cualquier decisión se toma jugando al golf, ¿no? Toca siempre jugar con dueños, arquitectos, ingenieros, a cualquier persona en la construcción enseñarle y siempre todas las decisiones se toman dentro del campo de golf. Y me ha tocado pues aprender. Lastimosamente me han obligado a jugar. ¡Ole! Yo quiero estar en esta empresa. Luego ya te mando el currículum, ¿vale? Porque a mí me gusta eso de tomar ¿Algún proyecto nuevo que merezca mencionarse? Pues creo que el más importante que viene ahorita que acaba acapada los titulares es el Dile London. Es un diseño que es un proyecto que viene negociándose hace tal vez unos ocho, nueve años, más que más. Estuve empezado C.B. Ballesteros con Pete y Ferro y Day está dentro del casquete urbano de Londres en el próximo programa que tenga la oportunidad de estar con ustedes. Les voy a traer la información, les voy a enseñar los planos y para mí va a ser un honor poderles mostrar todo este proyecto y cómo se llegó a las negociaciones. Que la historia de las negociaciones de este proyecto es para escribir un libro. No, no, claro. Ocho o nueve años para poder sacar adelante un campo en medio de Londres es espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que estábamos conversando referente a su hijo, lo que piensan los jóvenes que es el golf. Nosotros hemos estado conversando internamente referente a eso. ¿Cómo atraer el joven al golf? ¿A qué ha llegado la P.J.? ¿Qué piensa la P.J.? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede atraer al joven al golf? Al joven latinoamericano. No sé qué está pasando en Europa, pero acá creo que se está trabajando más en eso, ¿verdad? Sí, es una de las metas de tanto del P.J. Tour latinoamérica como P.J. Tour a nivel general. En Estados Unidos hace unas semanas se lanzó el nuevo eslogan Live Under Park y hablé con Nelson Silverio. Él es el director de multicultural marketing para Latinoamérica, pero basado en Estados Unidos y ocupándose sobre todo de los latinos dentro de Estados Unidos. Y me comentó algo muy muy interesante que es algo que no le damos mucha importancia. El mercado latino dentro de Estados Unidos no juega golf. ¿No? A pesar, no. Es algo interesantísimo. hay que estudiarlo, analizarlo y ver qué podemos hacer porque los latinos dentro de Estados Unidos sí tienen canchas de golf públicas. En Estados Unidos hay más canchas públicas que privadas. Claro. Mientras que en América no tenemos uno solo público. Entonces, nos estamos enfrentando a esa perspectiva, esta imagen que tiene el público no golpista del golf. las olimpiadas nos han ayudado muchísimo. Antes solo éramos un hobby de cierta clase de personas. Ahora ya somos un deporte, ya competimos en olimpiadas, ya ven que son atletas, los profesionales que se preparan horas, van al gimnasio todos los días, juegan gol, juegan su ronda de gol diaria. Entonces, ya estamos cambiando la perspectiva. Pero hay reticencias latinoamérica. creo que la gran debilidad que tenemos es no tener canchas públicas. El público nuevo está ingresando, conociendo y teniendo su primer acercamiento al golf gracias a los driving range públicos, a los driving range, a las canchas de pitch and pot. Es un acercamiento más fácil. No es golf, definitivamente cuando alguien dice si ya jugó golf y nos cuenta que ya fue la versión top golf de algún lado, pues nosotros sabemos que no es golf, pero es algo, es un acercamiento, es tocar la pelota, es irse bien pegándole, dando el swing, ven que no es fácil, se involucran muchos músculos, es un ejercicio completo. Pero se ha hecho algún estudio de por qué teniendo ellos campos públicos el joven no llega. fíjate que eso es exactamente lo que se está dedicando Nelson ahora, hacer estos estudios, por qué nos está llegando, recuérdate que esta familia, estos inmigrantes vienen de familias que en Latinoamérica pues me imagino que bajos recursos, soñadores, que querían un mejor futuro, entonces van desde Latinoamérica una, dos, tres generaciones con la idea en su mente que el golpe es cerrado, que el golpe es elitista, que no nos van a dejar entrar, que no, sí, entonces llegan a Estados Unidos así y aunque allá es el opuesto, cómo les cambiamos esta perspectiva, estamos, estamos ante un, ante un cambio generacional y tenemos que ver de qué manera atraemos más, más público y más gente y más deportistas. Yo estaba hablando hoy con un anunciante que llevamos hablando desde enero, es un fabricante mundial importantísimo de muebles, os podéis imaginar quién es y el San Benito era, pero es que los clientes que vamos a poder captar ahí, porque claro, como son gente que escucha golf y en un montón de países, van a ser de nivel adquisitivo o poder adquisitivo muy alto y tal, bueno, pues hay de ellos pero tú lo estás diciendo, hay campos públicos, más campos públicos en Estados Unidos que privados, aquí en España se puede ser socio de un club por mil euros durante 30 años y luego pagar 150 euros al mes y jugar por tres euros cada vez que sales al campo, estamos hablando de algo de clase media, media, media baja, media alta, distintas variantes que se pueden perfectamente utilizar, ¿no? Tenemos ese San Benito y a su vez los niños, que si ahora queréis, seguimos hablando, estamos ahí justo en el corte, por eso he dado este paso, seguimos hablando de ello, tú tienes que contar la anécdota de tu hijo porque es perfecta, es perfecta y demoledora además. Yo sin embargo tengo que recordar una última cosa, si queréis, todo un mundo de bisutería, incluido con diseños de mi hija de 8 años que los ha hecho específicamente para mamás y para niñas, altuchicas o altuchicas.com merece la pena. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es escuchas y entonces por eso no se dan cuenta lo dejan ahí y sigue funcionando y por eso llegan hasta el final. Estoy seguro que no debe ser verdad. Contarme, Ana ha contado en un momento determinado entre la segunda y tercera parte una anécdota de su hijo en referencia a eso, a un niño de siete años o ocho años la opinión que tiene del Golfo que estábamos hablando. Cuéntanosla, por favor. Sí, mira, fue muy chistoso, ya fue hace unos años, como les comenté, yo desde que empecé a trabajar por dura casualidad en golf, pues me fui involucrando y de la misma manera involucré a mi hijo. Él estaba pequeño, siete, ocho años, estábamos en un club de golf aquí en Guatemala con Pete Dye, Alice Dye y el hijo Perry y su fan. ¿Tus jefes? Sí, mis jefes, sus esposas, nada más y nada menos. En algún momento mi hijo estaba en la mesa quitándonos comida, todos platicando y Pete con ochenta y siete años, ochenta y seis años le dice, a ver Diego, ve a jugar gol, agarra un palo y ve a tirar unas pelotas. Mi hijo puso una cara de ofendido y dijo, yo no voy a jugar gol. Toda la mesa se quedó emudecida, yo creo que hasta los meseros dejaron de atender qué había pasado. Y, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Mi hijo dijo esto, el gol solo lo juegan los viejos gorlos y panzón y yo no soy ni gorlo, ni viejo, ni panzón. Nos hemos reído ellos, bueno, ellos se reyeron casi media hora y yo cambiaba de colores, me quería meter bajo la mesa, yo no podía vestir en ese momento, pero pues viene a lo que venimos hablando, que lastimosamente es la percepción del gol de muchas personas, especialmente en Latinoamérica, que es tan elitista aún en nuestro deporte. entonces, pues ya he cambiado la mentalidad de mi hijo poco a poco, ya está un poquito mayor ahora y pues invitándolo, la manera de que se me hizo más inteligente de invitarlo a él porque, pues es un chico, está a la par con la mamá jugando gol, para él no es lo más divertido del mundo. Entonces, he invitado a sus compañeros de colegio y me lo dijo, claro, así, jugar con la mamá para él es lo más aburrido del mundo. Me he llevado a los chicos y ya, ya han ido cambiando la percepción, han visto a los jugadores del PGA Tour Latinoamérica que vienen, que son jóvenes. La media de estos jugadores está como en 23, 24 años. Son chiquiletas, delgados, jovencísimos, aparte guapísimos, juegan re bien. Entonces, ha ido cambiando la perspectiva. Muchos golfistas ahorita en Latinoamérica, los que están jugando, lo hacen para ganar becas universitarias. Creo que es otro punto también importante y, pues sí, hay que explotarlo y hay que enseñar a la juventud que, aparte de ser un deporte muy completo, existen oportunidades de desarrollo que da este deporte. Sí, hay muchas oportunidades también de desarrollo universitario, no solamente de temas de golf profesional y hay muchísimas carreras en Latinoamérica gracias a ello que mereces haber tenido muy, muy en cuenta. No, y la misma industria del golf, o sea, no es solamente el calzorana. que ya no tenía nada que ver con el golf, que ha encontrado una carrera dentro del golf. O sea, que el golf no es solamente el jugar golf, hay una industria que se vive en el golf. Fíjate, en la Costa del Sol significa el 16% del Producto Interior Bruto, el 16%, de una zona de España que es quizá una de las primeras o si no es la primera del mundo en turismo, no solamente de golf, sino de cualquier otro tipo de turismo. El 16% del Producto Interior Bruto es el tema del turismo del golf. Espectacular. Y los países están apostando por el golf, lo decía Ana en estos momentos, no hace mucho, que ya hay promociones turísticas en Latinoamérica para atraer el golf. Hace unos años ni siquiera se tomaba el golf en cuenta. Ahora se está tomando en cuenta el golf. Significa que están viendo los números que están viajando en función del golf. O sea, los que jugamos golf queremos conocer y jugar al país que vamos. Entonces, ya lo están viviendo, ¿no? Y eso es lo importante del asunto. ¿No iba a hablar de unos campos de ustedes acá en Latinoamérica? Ana. Sí, como te dije al inicio, debido a trabajar en Dive Designs, pues poco a poco me fui involucrando más en la industria y ahora también veo sistemas de riego. Muchos campos en Latinoamérica ya son antiguos. Aquí en Guatemala este año, 2018, cumple el campo más antiguo de Guatemala 100 años. Es un campo que ya va a renovar sistemas de riego. Y hay campos que yo me he topado con campos que todavía tienen tubería de cobre. Imagínate la antigüedad de estos campos. No digamos PVC, que es lo que se está cambiando. Ahorita se está usando polietileno de alta densidad, que es lo más amigable y lo más eficiente para los sistemas de riego. Y justo ahorita en México ya estamos construyendo dos campos nuevos con sistema completo y renovando aproximadamente seis. En Colombia viene una renovación, Panamá está renovando. Entonces hay cambio también en la industria, no solo lo que estamos hablando a nivel deporte. Hay cambio, hay cambio positivo, hay trabajo, hay mercado, se está moviendo y Latinoamérica está diciendo presente y estamos representados. Genial. Lo que nos estaba hablando quizá de Cuba, ocho campos de gol, un proyecto de ocho campos de gol, una inversión fuerte y está comenzando. Quizá está metido ahí, estuvimos aquí hablando de ello hace unos programas precisamente que estaba aquí en España. Y apoyado por el gobierno, que eso es lo más extraño, porque antes eso era como que era para la elite, ¿no? Un país que está saliendo, todavía está en el comunismo es raro que esté pensando en gol, pero para que vean, ya el gol está a otro nivel. Oye, te advierto que aquí los comunistas de aquí, que son los de Podemos, una tendencia populista muy tipo venezolano, el líder Pablo Iglesias que estaba diciendo que él estaba muy bien viviendo en Vallecas, que Ana sabe lo que es y que se encontraba muy a gusto ahí, se ha echado una novia y ahora va a tener unos mellizos y la novia es la portavoz en el parlamento de Podemos y se han comprado un chalet de 600.000 euros y la banca ese demonio al cual hablan constantemente de ellos le han dado 560.000 de hipoteca. Yo creo que esto es mentira, amigo mío. lo primero que preguntan es por favor mándenme ese contacto del banco. Claro, claro, claro. Así que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y los invito. Eso, aprovecha el momento, aprovecha el momento. Ana, te tengo que despedir, ha sido un verdadero placer, Ana Martínez, por favor, mándame datos, sería buenísimo poderlo subir. Ven con nosotros otro día y charlemos más en detalle de todos los proyectos que tienes, no solamente el de Londres, que ya estoy deseando que nos lo comentes al detalle y todo el proceso, ¿vale? Y muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti por la invitación, qué gusto y esperemos que sea la primera de muchas y voy a venir preparada con muchísima información para todos ustedes. Perfecto. Don Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Sabía que la entrevista iba a ser buena, por eso te insistí, Mariano, porque tenemos una persona muy, muy legada, muy mentira dentro del golf y gracias, Ana, por aceptar la invitación y que esté con nosotros. Encantadísima. Ha sido un verdadero placer y, bueno, estáis invitados cuando queráis y yo creo que Ana más que tú, Carlos, pero esto de darse algo entre tú y yo que tenemos que dejar ahí. Cuídense, señores, cuídense, señoras. Gracias. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Esta señora y este señor vuelven enseguida y yo mañana. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.